El diario El Universal reveló que la gira de trabajo que realizó Beatriz Gutiérrez Müller por Europa tuvo un costo de 360 mil pesos. Lo anterior causó molestia entre los internautas, ya que con dicho viaje no se obtuvo ningún beneficio para los mexicanos. En cambio, el recurso económico pudo ser utilizado para otras cosas, como el pago de quimioterapias para niños con cáncer. Presidente, si esta fue un presidente, queremos quimioterapias, tenemos 7, 59 días sin quimioterapias, hasta el gorro, hasta el gorro. Quieren matar más gente porque supuestamente ya las compró, si ya las compró, nos queremos ver, para alumnos ya no tenemos quimioterapias, es una vergüenza. En promedio, una quimioterapia en México tiene un costo de 10 mil pesos y los tratamientos requieren de 6 sesiones cada 21 días. Esto significa que por mes se pueden requerir alrededor de 60 mil pesos. De tal manera que si Beatriz Gutiérrez Müller, quien no es doctora para ayudar a los niños con cáncer, fuera empática, pudo pagar el tratamiento de un niño con cáncer por 6 meses. ¡Gracias!